De Autocetro voy para Macané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Autocetro voy para Macané, llega a Puerto, voy para Mayarín. Ataca con el baile. De Autocetro voy para Macané, llega a Puerto, voy para Mayarín. De Autocetro voy para Macané. La buena vista, ay, la buena vista Quiero que tú me lleves a barrio de Buena Vista Quiero que tú me lleves a barrio de Buena Vista ¿Qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? ¡Mamá! 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 Mezúchimos con Claudio Mercante, Febumpitino, fundador de Buena Vista Hoy, 7 elementos, ¿cómo fue la idea Fabio? Yo tengo un grupo, estoy parte de un grupo en Sicilia, llamado Gustacuba que con ellos son regalamente en el estado y visto que habíamos creado esta situación en Irlanda con Claudio de Ipargnio Cubano es un poco como para scherzarlo ¿por qué no chiamamos los chicos de este club para hacer algún concepto visto que tenemos un repertorio muy similar y visto que el Arthons ha un pianoforte a coda que es el avenue ideal para este tipo de cosas hemos decidido a preguntar a los chicos si era una cosa fattiva y de ahí hemos tratado de organizarles y ver cómo andaba y estamos más que satisfechos viendo que hay un pianón esta noche hemos casi cuatro soldados entonces estamos más que satisfechos ¿qué son los cuatro elementos? tenemos Massimo Sammito Pepe Sarta de Cuba de Sicilia y Gabriel Díaz del Chile que viene de acuerdo esta noche y suena la tromba Massimo y Pepe suena la guitarra y Pion Norte y también canta y Pion Norte que es un miembro de Havana Roots si no se te ya andate a cercare la tromba de Havana Roots si no los conocen si no los conocen si no los conocen si debes revisarles la tromba de Havana Roots spin-off 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 de Havana Roots yes si no los conocen y no los conocen los conocen tal vez será que por a la matrimina cierran los ёл lo reino de Havana ¡Vamos! ¡Vamos! Guantanamera Guaira, Guantanamera Guantanamera Guaira, Guantanamera 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 ¡Gracias!